Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los exclusivos Ferrari FXX que se van a subastar en el evento Monterrey 2019 y bueno, uno de los ejemplares del exclusivo y salvaje modelo de la serie XX de la automotriz italiana Ferrari vuelve a estar a la venta y para quienes quieran comprar este modelo, preparen su dinero y tapones para sus oídos y bueno, ahora a continuación vamos a hablar de este modelo bueno, el Ferrari FXX fue el primero de una serie de versiones transformadas en máquinas de circuitos sin ningún tipo de concesión y bueno, un enzo salvaje mucho más caro y que solo se podían usar en eventos de Ferrari en pistas y al que siguieron modelos similares como el 599 con el modelo 599XX y la Ferrari con el FXXK bueno, para conseguir, pero para conseguir tener uno de los solo 30 ejemplares que existen no solo se necesitan varios millones, sino también una buena relación con la automotriz italiana bueno, en otras palabras, estaban reservados para los mejores clientes de la marca Maranello Ferrari y ahora vuelve a haber uno de estos codiciados modelos en el mercado y es que uno de los Ferrari FXXK se va a subastar en el evento Monterrey de la compañía R&S el próximo mes de agosto así que no tendrán que rendir cuentas ante Maranello para comprar con él aunque sí necesitarán una buena billetera bueno, uno de los detalles concretos de este ejemplar es que aún no han sido develados aunque podemos esperar de un precio a la altura de una de las subastas más importantes del año recordemos que este FXXK cuenta con un motor tipo V12 de 6,3 litros de lenzo con 800 caballos de fuerza y como kilo pesa 1555 de peso a lo que se suma una carrocería cuya aerodinámica se mejoró notablemente respecto al modelo ENSO y que por tener no tiene ni luces todo lo que no era imprescindible fue retirado y bueno, el resultado final es una de las bestias más salvajes del mundo dado de las cuatro ruedas con sonido simplemente en son de sedor bueno, un modelo que va más allá incluso de un auto de competición porque no tiene que someterse a ningún tipo de restricciones de un campeonato de la propia FIA bueno, el modelo luce con la común combinación de rojo con detalles de blanco mientras que en lo que es el interior nos faltan unos asientos vaques de competición indicadores digitales y mucha fibra de carbono y también alcántara como materiales bueno, el modelo se venderá con ruedas de repuesto y todas las herramientas de equipamiento ofrecidas por Ferrari por supuesto con el auto viene incluido el derecho de formar parte del exclusivo programa X-X de Ferrari que permitirá usar este modelo en diferentes eventos en las mejores pistas de carrera del mundo aunque la mala noticia es que serán ellos los que guarden su Ferrari mientras eso no ocurra y con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao